... ... Ok, vamos a ir contando uno por uno para que vean cuánto tiene. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, siete, catorce, quince, dieciséis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciséis. ¡Ven, ven, 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 ven!